Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Sin tu amor no hay fuerza ni razón No, 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 sin tu amor no Porque eres tú mi salvación Sin tu amor no tengo a dónde ir No, no, no hay a dónde ir Solo en tus brazos te siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Con tu amor no hay muros, no hay dolor No, 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 no hay dolor, no Porque eres tú mi salvación Con tu amor, no hay un corazón, ayúdame a soñar Con tu amor, por fin puedo seguir Oh, 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 oh Solo en tus brazos te siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, puedo seguir No existe el miedo, no, no Solo en tus brazos me siento feliz Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, si tengo tu amor Tengo esperanza, tengo esperanza Si tengo tu amor, si tengo tu amor Tengo esperanza Siento que el calor empieza a subir La música te atrapa y no te puedes ir Ya nada te preocupa Que los latidos suban, que suban Deja que los colores hoy te hagan reír Es el día perfecto, empiezas en ti Con tus manos en el aire y déjala así A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar Yeah, yeah, yeah Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar Están todos flotando a mi alrededor Tiene fuerte el backup, eh Y porque en Rima es más cuatro de B y tiene E directamente Si podés, mil años, llegué a ver A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar Yeah, yeah, yeah Respirar Un, sí, un, dos, un, seis Un, seis, 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 dos ¡A bailar! Un, seis, 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 seis A bailar A bailar Antes que se acabe el mundo Sin pensar Yeah, yeah, yeah Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar Sin pensar Respirar Vamos a gritarlo juntos A bailar Yeah, yeah, yeah ¿De dónde vienen? De Córdoba De Córdoba De Córdoba De Rafaela De Rafaela Rafaela Santa Fe Rosario Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Rosario Córdoba Tiene el fuego Córdoba Córdoba Deja que los colores Hoy te hagan reír Deja que los colores hoy te hagan reír